Bienvenidos a un nuevo segmento y al tablero con los jóvenes, un espacio de opinión creado y liderado por jóvenes del departamento Boyacá con un solo objetivo, hacer democracia. Bienvenido candidato. Muchísimas gracias, gracias a todos los televidentes, muchísimas gracias por estar en este bello canal, a ustedes jóvenes por estar dándonos esta participación. Mi nombre es Germán Tiberio G.A. Pedraza, candidato a la alcaldía del municipio de Uitama por el partido Alianza Verde. Candidato, ¿cuál es su estrategia de movilidad para mejorar la calidad del aire en el municipio de Uitama? Es lo que nosotros tenemos que, claro y preciso, nosotros tenemos que llegar a recurrir a varias opciones. Una, primero el tema de movilidad a través de las ciclorrutas, poder tener espacios públicos donde poder llegar a adquirir y poder llegar a entregarlas. El tema de ciclorrutas con un manejo de vías para ellas. Segundo, el tema de semáforos inteligentes, poder llegar a hacer una prueba piloto en el municipio de Uitama. Trece, el tema de cultura ciudadana para los conductores y todas las personas que llegan a conducir. Y cuatro, el tema de una muy buena cultura para los conductores de servicio público. Bueno, candidato, ¿qué ideas, qué soluciones propone para mejorar el turismo en Uitama? Lo primero que nosotros tenemos que entender es que Uitama fue la casa de quién? Del cacique Tundama. Bajo ese presupuesto nosotros vamos a desarrollar todo un ítem de turismo de muisca para el municipio de Uitama. Poder llegar a fortalecer el pueblito boyacense y poder llegar a fortalecer todo lo que se encuentra en su entorno. Pero lo más importante es que los duitamenses y toda Boyacá y toda Colombia entera entiendan que en Uitama se gestó el desarrollo de una cultura muisca que hoy en día está muy olvidada y que bajo ese presupuesto nosotros podemos llegar a desarrollar el turismo en todo nuestro territorio duitamense y boyacense. ¿Cómo desde la capital de la provincia de Tundama fortalecerá cada uno de los integrantes de la misma? Gracias por la pregunta. Es una pregunta de vital importancia porque es que siempre el municipio de Uitama actúa de manera independiente con los demás municipios de su entorno. Lo que primero tenemos que llegar a entender es que Uitama es ese sitio donde nosotros le podemos dar el valor agregado a todos y cada uno de los productos que se producen en nuestra región. Lo que produce Santa Rosa, Cerinza, Belén, Usbanzá, lo que produce Paipa. Nosotros en Uitama, esa capital industrial del departamento de Boyacá, nosotros le podemos dar ese valor agregado a todo lo que estamos produciendo y tenemos la capacidad industrial, la capacidad de desarrollo y la capacidad comercial para poderlo llegar a lograr. Bueno, candidato, seguridad y vías, dos problemáticas latentes en la perla del centro oriente colombiano. ¿Qué hacer para darle una solución? Hombre, mire, cada vez que nosotros estamos en cualquier comunidad, lo primero que nos piden es infraestructura vial y la segunda es seguridad. En tema de infraestructura vial, nosotros tenemos que ser muy conscientes. Los recursos privados tenemos que comenzar a hacer un convenio interadministrativo y de apoyo con la gobernación de Boyacá para que desde aquí, desde la gobernación, junto con los recursos propios, podamos ampliar el número de vías que podamos llegar a mejorar y llegar a construir en el municipio de Uitama. Esa rehabilitación vial se tiene que dar lo más pronto posible. Tema de seguridad. En tema de seguridad, nosotros siempre lo hemos propuesto y lo hemos hecho público. Tenemos que generar una dirección, una dirección de seguridad porque Uitama no tiene doliente. Cuando nosotros generamos una dirección de seguridad, vamos a tener un doliente que va a estar mirando los diferentes ítems en los cuales la inseguridad se está basando. Falta de alumbrado público, el tema de aumentar los cuadrantes de seguridad, el tema de mirar el espacio público que no está siendo bien utilizado, el tema de trabajo para las personas que en estos momentos no pueden llegar a adquirir. Entonces, son bastantes ítems que se van a tener en cuenta, pero que a través de esta dirección lo vamos a lograr. Bueno, candidato, en una sola palabra, defíname a las siguientes personas. Carlos Amal. Amigo. Constanza Ramírez. Mujer. Alfonso Miguel Silva. Alcalde. Omar Frank. Verde. Ramiro Barragán. Verde. E Iván Duque. Presidente. Bueno, y hasta aquí llegamos con esto que se llama al tablero con los jóvenes. Hoy con el candidato a la alcaldía de Uitama, Germán Tiberio Ojeda. Candidato, solo queda agradecerle y desearle éxitos en ese camino a la alcaldía de La Perla de Boyacá. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Que Dios los bendiga. Recuerden, este 27 de octubre lo que nosotros debemos llegar a pensar es en el futuro de nuestros hijos, en aquellas personas que no pueden llegar a tomar las decisiones, pero que nosotros sí las vamos a tomar por ellos. No nos dejemos llegar a convencer por cualquiera ilusión. Tenemos que comenzar a votar de manera seria, concreta y precisa por el desarrollo de Uitama. Yo creo que en estos movimientos de Uitama lo que necesita es una esperanza de verde, porque por primera vez vamos a tener alcalde verde en el municipio y como tal, los verdes hemos actuado en Boyacá y ahora lo queremos hacer en nuestro bello territorio duitamense.